Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo. Aquí traigo a mis dos amigas, Yasmina y Paula. Hace un tiempo dije que iba a hacer un vídeo reacción a mi vídeo del veo veo, que hace como 10 años de eso y aún no lo he hecho. A mí me da muchísima vergüenza y creo que lo he visto la última vez hace como 5 años porque no me gusta verlo. Pero hoy traigo algo aparte de eso. Es un vídeo que dura como 10 minutos aproximadamente y al principio hay unos cachos del veo veo para comentar con mis amigas que se van a meter un montón conmigo, con mis pintacas y mis pantalones y mi top rumbero. Pero después de ese vídeo habrán cachitos donde ellas dos saldrán conmigo bailando en el 2006-2007. Pues por ahí. Por ahí. ¿Paola parece otra? Sí, ¿no, hijo de p***? Ha costado muy de mi vida ahora. Pero Paola... ¿De verdad me parezco a lo que era? A ver, pero yo el cambio me lo sugerí. Ella era... ella era descontroladísima y rubia. Era muy exagerada, era el robo. Bueno... Vamos a ver hasta la primera actuación juntos que tuvimos. ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba? ¡Aaah! ¡Posea! ¡Aaah! 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 ¡De upa, de upa! ¡Oh! La música de Terminator. ¡Ay, ay, qué pasa! ¡Qué drama! Por favor, mirad mi camiseta que corta era. Por favor. Creo que tengo un drama de ese. Tengo un drama de ese entonces. Por favor. Por eso me dicen... Espagueti, espagueti. Espagueti, espagueti. ¡Aaah! ¡Yo me quería friar! ¡Me lo fligo! ¡Yo me quería friar! ¿Pero dónde has comprado así las camisetas? ¡Mi madre! En el mercado. Sara Kitsch. ¡Hola, hola, hola! ¡Lo fligo! ¡Lo fligo! ¡La lampada! ¡Y de breaker! ¡Y voy! ¡Mi tof, mi tof, mi tof! ¡Que me lo subo! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¿Quieres algo? ¡Mortal! ¡Hala! ¿Pero qué pone detrás de la chaqueta? ¡Germani! 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 Lleva la chaqueta del mercado que no lo compra mi madre. A ver, ¿ahora qué vendrá? ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¿Has visto mi pedazo de saliva? ¡Sí! ¡Hostia! ¡Ahí sí que estás tú! ¡Chileos! ¡Hola! ¡Ahora he hecho! ¡Uh! ¡Oh! ¡Pero por qué íbamos tan cuadrero! ¡Ay! ¡Llevo una falda de mariquita! ¡Pero qué le coño! ¡Fijaros, fijaros! ¡Fijaros, fijaros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué hago? ¡Mira, mira! ¡Papá! ¡Hola! ¡Hostia puta! ¡Ay, ay, ay! ¡La ópera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso qué es! ¡Oh! 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 ¿Y Mireia? ¿Que se va? ¿Que se equivoca de lado? ¡Ay, qué verdad! ¿Hola? ¡El pique 3 contra 20! ¡Ja, ja, ja! Mira, Mireia, por favor, que lo hace todo el revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es Zopti! ¿Listo? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Oh, reggaeton! Don Omar No, no, Daddy Yankee Paola, como ella era de viva, ¡ella! Paola era muy funky, ¿eh? Sí, Rafa Méndez Y ahora soy totalmente contraria El vestuario cada vez iba mejor, ¿eh? ¿Y tu flequillito qué? Ya me dirás, la tiran yo más patillas que flequillo Es que... Madre mía, chaval Qué locura máxima ¿Hola? Yo me quiero esconder ¡Las cebras! ¡Ay, las cebras! ¡Las cebras! ¡Las cebras! ¡Las cebras! ¡Las cebras! ¡Las cebras! ¡Las cebras! ¡Qué vergüenza! ¡Aquí está! ¡Qué ridículo! ¿Cómo hacíamos esto, chaval? ¡Uh! Esos saltos de... Ahí lo vi ¿En final, final, final? ¿Yo? Miriam, te pago antes de irme ¡Cristales rotos! ¡Cristales rotos en el suelo! ¿Desde cuándo? ¡Cristales rotos en el suelo! ¡Cristales rotos en el suelo! Me voy a dar ahora ¿Y ese vestuario? ¡Aquí no salgo! ¡Oh! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Eso fue la tuya, seguro! Sí, yo creo que sí ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! La verdad es que... ¿Cómo cambian las cosas, eh? ¡Ay, por favor! ¡No hay más! ¿Es mejor? ¿Y esto qué será? ¡Oh! 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 ¡Qué vacile! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí vamos! ¡Hostia! ¡Qué vergonzada, madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué hago yo sola? ¡Contra todas! ¡Con la corbata! ¡Y la camista de chándal! ¡Pero! ¿Quién nos dejaba hacer eso? ¡Pero! ¡Toda la gente! ¡Ay, el público! ¡Todo el barrio! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué recuerdo! ¡Muy bestia! ¿Qué opináis del vestuario? Es que... Un cuadrete. Nosotros decidíamos... ¡Ay, estos colores! Sí. Y ahí como que... De la cebra... Creo que no hay igual, eh. Ya ves. Ya. A mí me ha dado muchísima vergüenza ver estos vídeos. Sobre todo el del veo veo, que es el más viejo de todos y es muy fuerte el vestuario de las tiras. El pantalón de tiritas este de... Sí. De flecos. ¿Algo más que decir? Pues que me ha encantado. Sí. Que me recuerden muy bonito. Ay. Y que a pesar de todo, aquí estamos juntos. ¡Oh! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, suscribiros a mi canal, compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Seguidme por mis redes sociales y por las suyas. Y... Dadle a like. ¡Mua! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Cadavera! ¡Coyos! ¡Me voy a deslocar! ¡Mua! Sexy boom. ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! 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 ¡Mua!